Tú eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Tú eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, no sabía nada Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla No me lo niegues, tú me hiciste brujería La calavera encima de una foto mía Te extraño por la noche, te odio por el día Te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía Desde chiquito, no estoy en problema Pero tú eres el menos que vale la pena Yo que te regalo hasta mi cadena Ey, me tienes una condena Tú eres la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Tú eres la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, no sabía nada Tu juego no quiero jugar Yo siempre quise algo real Tú me chingas rico pero me tratas mal Fui al psicólogo y me puso a fumar Me dijo si te pateas no te quieres na' Solo yo compartido, lo digo maná No confíes en mujeres, solo en tu mamá Si te corres como chinga, mete el inmaná Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Ey, 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 ey I don't believe by the actor Ey, ey